¡Hicen la bandera! No es la tripulación ideal. Ella no es una lora común. ¿Quién es mi datito? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Y él no es un marinero experto. Lo siento, pero hay algo. Presea del pirata del año. ¿Tú quieres ser pirata del año? Que podría cambiarlo todo. Ese trofeo tiene mi nombre inscrito. Te diré el plan. ¿Vamos a Londres? Pero, capitán, ¿dónde vive la reina Victoria? ¡Odio a los piratas! El peligro nos da risa. A mí ni siquiera me gusta el peligro. ¡Abandonen el barco! ¡Piratas, una loca aventura! Próximamente.